La pausa y nada más comentar, bueno y con Juan Antonio Jiménez, pues más información de este traslado a diversos reclusorios de los detenidos por esta célula de ejecución, pues ahora sí que en el caso Ciro Gómez Leiva. Anoche se registró un, pues una especie de intento de motín sufe, ahí te encargamos tú que eres de esa zona del país, en el Cerezo número 14, el Amate, en Cintalapa, Chiapas. Se están reportando varios heridos desde anoche, entonces como siempre en Chiapas aguanta la información y si se puede no publicarse, no se publica, así que te la encargamos. Juan Antonio Jiménez, buen día. Buen día Juan Antonio. Gracias, gracias Manuel Ciro, muy buenos días. Bueno, pues los 11 sujetos que fueron asegurados tras los 12 cateos que se llevaron a cabo el miércoles pasado en dos diferentes alcaldías, ya fueron trasladados durante la madrugada de este viernes, tanto al reclusorio norte, los seis hombres, así como las cinco mujeres al penal de Santa Marta, Acatitla. Estas personas son por el momento acusadas por los delitos de contra la salud y también por violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Hay que destacar que ellos son acusados de haber participado precisamente en la agresión en contra de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva. Hasta estos momentos todavía no tenemos ni hora ni lugar en donde se podría llevar a cabo la audiencia inicial, la cual sin lugar a dudas se llevará a cabo este viernes y serán presentados ante un juez de control en esta audiencia inicial, que son acusados por estos dos ilícitos y ya sobre el proceso se les impondrán los otros delitos. Pero bueno, pues no se descarta que una de dos o pueda ser en el reclusorio norte o bien pueda ser en la zona de los juzgados de aquí de la colonia de los doctores, donde nos encontramos bien y que pueda ser incluso hasta debido a la peligrosidad de estos sujetos, pueda ser incluso hasta por videoconferencia. Pero todas estas dudas se van a despejar en las próximas horas para cuando se lleve a cabo este mismo viernes esta audiencia inicial. Es el reporte que les tengo. El viernes, ¿a qué hora nos repites, por favor? ¿Hoy? Sí, sí, el viernes. ¿Todavía no hay hora? Todavía no hay hora. Sí, todavía no hay hora y todavía no hay sede donde se lleve a cabo la audiencia. Sí, bueno, pero ¿será hoy entonces, Juan Antonio? Porque son nueve y media ya de la mañana. Sí, sin lugar a dudas. Sí, será, supongo que en la tarde. Sí, incluso puede ser después de las cuatro de la tarde. Sí, bueno, muchas... Sí, sin lugar a dudas. Muchas gracias, gracias. Sí, muchas gracias en especial por esta cobertura, Juan Antonio. Un abrazo. Gracias, Ciro. Estamos al pendiente. Otro abrazo de regreso. Muchas gracias.